La Palabra del Señor Capítulo 2, del 3 al 11 Queridos hermanos, la señal de que conocemos a Dios es que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal del que vivimos en él. El que dice que permanece en él debe proceder como él. Queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo sino un mandamiento antiguo. El que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Sin embargo, el mandamiento que les doy es nuevo y esto es verdad tanto en él como en ustedes porque se disipan las tinieblas y ya brilla la verdadera luz. Queridos amigos, lo más importante, lo esencial y lo fundamental de este nacimiento, de esta Navidad, natividad, nacimiento. Es justamente como dice, aquí el que vive verdaderamente la palabra de Dios, el que la pone en práctica, el que demuestra con su vida, ese es entonces el que tiene la vida de Dios. Ese es el que ha dejado nacer en su corazón y en su vida a Dios que se ha encarnado. Esta es la señal de que vivimos en él. El que dice que permanece en él debe proceder como él. Allá procede, como dice, el que procede como él, el que vive como Jesús vivió, el que tiene las características esenciales de un amor y de una donación de generosidad, solidaridad y una entrega total hacia el hermano. Ese vive de acuerdo a la propuesta del Evangelio de Cristo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.